Vídeos que han llegado hasta nuestra redacción del hecho de tránsito en el que han fallecido siete personas. En este vídeo se ve aparentemente al conductor retornando al lugar para recoger el vehículo en forma irregular. Luego del hecho de tránsito en Villa Victoria que dejó siete personas fallecidas, surgen estos vídeos donde aparentemente el conductor del micro protagonista retornó al lugar del siniestro a las tres de la mañana aproximadamente. A recuperar su motorizado. A las tres de la mañana porque el momento que remolcaron el micro no había un efectivo policial. La grúa no tenía placa policial. Vecinos y algunos familiares de las víctimas habrían interceptado a este individuo a quien le reclaman por lo sucedido. Lo más llamativo del hecho es que el micro fue retirado del lugar por esta cabeza de tráiler que como se ve no tiene placas. Los amigos se percataron y lo pegaron a uno y creo que es el chofer. Entonces tengo la placa, tengo un vídeo donde podemos, quisiera que nos ayuden como medio televisivo. Según la denuncia y lo muestra este otro vídeo, el aparente chofer del bus huye de lugar a bordo de esta vagoneta Toyota Caldina Ploma con vidrios polarizados, según los testigos, quienes también lograron identificar la placa de este tercer vehículo. A las tres de la mañana donde no hay ningún testigo, no hay ningún efectivo policial a querer ver dónde lo van a llevar o qué van a hacer el micro. A punto de enterrar a las víctimas, familiares y vecinos exigen a las autoridades muestren el paradero del microbus siniestrado, además de que respondan por qué se retiró el motorizado protagonista sin custodia de tránsito. A su vez, exigen se investigue a estos otros dos motorizados que se vieron involucrados. Cuarenta y unos siniestros.